¿Qué onda raza? Aquí Carlos, guapo, como me conozcas, aquí de Maverick Harley Davidson. Este mensaje aquí para ti, para que sepas lo que va a suceder este fin de semana. Tenemos un paseo aquí planeado este noviembre 4, empezando alrededor de las 10 de la mañana en Longhorn en Grand Prairie. Y de ahí va a regresar hasta aquí a Maverick Harley Davidson. Pero ¿de qué se trata este paseo? Básicamente es para recaudar fondos para nuestros veteranos. Tú sabes, veteranos, gente del ejército, los que están organizándolo es 22Kill. ¿No has escuchado de 22Kill? Búscalos, ponle en Google 22Kill y busca toda la información que necesites para saber de lo que están haciendo. Es una organización increíble. Entonces, si tienes moto y apoyas a nuestros veteranos, apoyas a nuestro ejército, tienes que inscribir, puedes inscribir. Básicamente vas a 22Kill.myshopify.com. Para más información métete a Facebook y ahí búscale 2017 Texas Wounded Vet Run. Y si aún tienes preguntas sobre este evento, márcanos al 972-245-1492. Pregunta por Carlos o Carl o Guapo. Así que no se te olvide, este noviembre 4 te vemos en Longhorn empezando a las 10 de la mañana. Terminará aquí la fiesta en Maverick Harley Davidson. Así que no te lo pierdas, te vemos este noviembre 4. ¡Gracias! ¡Gracias!